¡Échale un rubio y olvídense! ¡Saludamos a nuestro ingeniero! Sonidos de un caro de Komi 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 Same Niñelo xinita isi, no Facebook, tu vinirikano loñen jakak ikuto yuñez Niñelo xinita isi, no Facebook, tu vinirikano loñen jakak ikuto yuñez Chika nienbentza genu, jokunie, jokatxiesi yuñez Sarakadisa yuñez, jizatu jokuto niñez Chika nienbentza genu, jokunie, jokatxiesi yuñez Sarakadisa yuñez, jizatu jokuto niñez ¡Eso, eso, eso! ¡Saludos a nuestro ingeniero! ¡Saludamos a nuestro ingeniero de Sanimas, California! ¡Castroville! ¡Guatzumbil! ¡Nicompa Felipe Nicolás! ¡Buro joya real! 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 Música Música Y esto se acabó mi gente Música Música Ahora sí mi gente Vamos a bailar Oye colega no te asustes cuando veas Al alacrán tumando caña Al alacrán tumando caña Oye colega no te asustes cuando veas Al alacrán tumando caña Al alacrán tumando caña Con suelo de mi país, hermanos, con suelo de mi país, hermanos Sí, sí, tumbando caña, sí, sí, tumbando caña ¡Eso! ¡Con ritmo! ¡Y se borran estilos amigos rubios guerrerenses! ¡Que arriba la raza bailadora, mi gente de Michoacán! ¡Y vamos de nuevo, dice Rubio, suéngala!